Rusia dice ante la ONU que creará un tribunal sobre Ucrania que no esté alineado a Occidente. El representante permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Vasily Nevencia, informó que su país reúne pruebas para conformar un tribunal internacional sobre el conflicto ucraniano, que comenzó el 24 de febrero del año pasado. En su discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el diplomático ruso sostuvo que las decisiones tomadas por la Corte Penal Internacional, CPI, en contra del presidente ruso, Vladimir Putin, son ilegítimas, ya que carecen de jurisdicción para Moscú. Por ello, dijo, el gobierno ruso prepara la creación de un tribunal de carácter global que se base realmente en el derecho internacional y no en intereses políticos occidentales. En Rusia ya hay un tribunal colectivo internacional que está en operación y está reuniendo a testigos, tomando testimonios y documentando esto. Sus preparativos son para crear y lanzar un tribunal internacional que se base en el derecho internacional y no en un orden reglamentado que Occidente diseñó para sus propios intereses, comentó Vasily Nevencia. Las declaraciones del embajador ruso ocurren horas después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin y contra la comisionada de Rusia para los Derechos del Niño, María Alvova Velova, en el marco de la operación militar rusa en Ucrania. Según Nevencia, el organismo fundado en 1998 en La Haya no es competente y está políticamente sesgado hacia los intereses de Washington y sus aliados. Con su decisión sobre Putin, la Corte Penal Internacional ha demostrado una vez más lo perjudicial e inválida que es. La Corte Penal Internacional es una marioneta en manos del Occidente colectivo que siempre está dispuesto a llevar a cabo una pseudo-jurisdicción basada en sus órdenes, acusó Nevencia ante las Naciones Unidas. La Federación de Rusia no es parte del Estatuto de Roma. La Corte Penal Internacional carece de jurisdicción sobre la Federación de Rusia y sobre sus ciudadanos. Consideramos que cualquier orden de este organismo es ilegítima e inválida, añadió el diplomático. Biden calificó de justificada la decisión de la Corte Penal Internacional sobre la Orden de Arresto contra Putin. El presidente de Estados Unidos apoyó a la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de arresto contra Putin. A pesar de que ni Rusia ni Estados Unidos obedecen las decisiones de la Corte Penal Internacional, se supo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló en apoyo de la decisión de la Corte Penal Internacional, diciendo que la orden contra el presidente ruso Vladimir Putin está justificada. Creo que está justificado. Pero el problema es que esta decisión de la Corte Penal Internacional no es reconocida por nosotros a nivel internacional. Pero creo que él la Corte Penal Internacional salió con una posición muy fuerte, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Un poco antes se supo que la Corte Penal Internacional decidió arrestar a Vladimir Putin, sin embargo, dado que Rusia no obedece las decisiones de la Corte Penal Internacional, los requisitos de esta organización no tienen ninguna jurisdicción. El propio Vladimir Putin aún no ha comentado sobre la orden de arresto. Hasta la fecha, 123 países están sujetos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en La Haya, lo que significa que cada uno de ellos, en el contexto de las obligaciones asumidas, estará obligado a cumplir con los requisitos de la Corte Penal Internacional. Gracias por ver el video.